Todos valemos lo mismo, todos valemos lo mismo a los ojos de Dios, oh no. Son iluminados en casa por el mismo sol, oh no. Y respiramos el aire que otro ser vivo inspiró, somos hermanos de sangre del mismo color. Los que se juegan la vida merecen una canción, por eso salto contigo desde mi balcón a tu salón. Los que se juegan la vida merecen una canción, por eso brinda contigo. Los que se juegan la vida merecen una canción, por eso salto contigo. ¡No se juegan la forma! Música Todos valemos lo mismo a los ojos de Dios Iluminados en casa por el ordenador Música